Ya déjala. No puedo. Pero vete cómo estás, te estás haciendo daño. Ya sé, pero es que me encanta. Mamá no nos hables al rato que te estás muriendo. La comida mexicana es como el amor, se goza pero se sufre. Toma sal de uvas picot para agruras, acidez e indigestión. Porque alivia un solo síntoma o los tres muy rápido. Sal de uvas picot, el antiácido de México.